Bueno chicos, hoy os vamos a enseñar estos tags que le tengo una chucha aquí para que la veáis que hace mucho que no sale os vamos a enseñar estos tags de tortuguita Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? bienvenidos al canal ya lo habréis visto por Instagram los que me seguís por Instagram o los que tenéis Instagram que yo os lo recomiendo porque podéis coger inspiración de muchísima gente por allí y son estos tres tags que como veis son exactamente iguales solamente cambian los colores de las tortugas los he pintado con los Zik y el sellito es este de Stamping Bella que me parte como ultra lo más no me digáis que no es como una tortuga súper enfadada o cansada o algo y pues nada es súper sencillo pero es un poquito coloreando con los Zik que ya sabéis que son mis súper favoritos de la vida ojalá me pagasen por enseñaros los Zik pero no gano nada, ¿vale? así que nada, os dejo con el proceso espero que os guste bueno chicos yo estoy usando restitos que tengo por ahí de papel can, son de 200 gramos y pues nada, voy a cortar un trocito en el que me quepa la tortuga y en el que me quepa la frasecita que viene en el sello sin más creo que son de 3,5 pulgadas por 3,5 y pues nada, le voy a troquelar las esquinitas con la corner chomper esta que corta recto que es ideal para los tags o sea, yo sé que es una herramienta cara pero si hacéis muchos tags al final os compensa porque es un rollo estar cortando las esquinas y que queden iguales bueno, si hacéis muchos tags me entenderéis de lo que hablo bueno, voy a estampar el sellito que es que no puede estampar mejor es que estos sellos de caucho la verdad es que estampan súper bien y luego miradlo limpio en el limpiador este de Baesen que ya os lo he enseñado alguna que otra vez y mirad que bien queda es el Baesen Creative este Baesen Creative y es un limpiador genial y pues ahorramos en estar gastando tanta toallita y con agüita se quita súper bien bueno, como veis, primero voy a pintar esta tortugina he puesto una capita de verde más clarito y ahora voy a hacer un poco de sombras no soy súper experta, ¿vale? o sea, no esperéis que esto sea un tutorial súper guay aquí de pintar con esto yo voy probando y voy aprendiendo a hacer las cosas haciéndolo creedme que si vais practicando vais a controlar muy bien estos rotuladores porque hay gente que me ha dicho que los tiene pero se le da mal creedme que si los usáis y vais practicando y vais pintando vais cogiéndole un poco el rollito al tema agua al tema rotuladores y así es como lo voy haciendo yo ¿vale? porque pues así lo voy haciendo yo también yo voy aprendiendo sobre la marcha según voy grabando los vídeos pues voy aprendiendo a hacer todas las cosas que hago ¿vale? como veis he puesto un poquito de color en la tabla del Tito Team pues para usarlo como si fuese en acuarelas cuando no quiero que el color pinte demasiado potente sobre el papel lo descargo en una base puede ser un metacrilato, un plastiquito un platito de plástico de los cumples y lo podéis usar igualmente ¿vale? ¿veis? pues así me ha quedado más o menos yo creo que está bastante bien puede mejorarse por supuesto siempre todo pero yo creo que está bastante bien y para ir practicando pues está súper bien buscad algún sellito que tengáis o bueno si sabéis dibujar de la leche pues podéis hacer un dibujo con los rotuladores Micron que eso resiste en el agua y podéis ir practicando así o con un sellito así que tenga bastante capacidad para pintar son los que yo veo ideales para poder meter sombreado y un poquito así ¿veis? pues como he hecho yo este voy a usar unos colores pues como veis totalmente distintos unos amarillos pues por no hacer los tres iguales porque no tendría demasiado sentido quiero ir probando distintos combos de color y como veis he empezado poniendo un poquito de amarillo por arriba y un poquito de verde así un verde pino pino filipino ya estoy desvariando pues eso para mezclarlos simplemente ¿veis? ahora como que los voy fundiendo un poquito chicos de verdad que yo esto lo voy aprendiendo haciéndolo o sea que si yo puedo pintar las cosas estas creedme que vosotros también o sea solo hay que ponerse y ya está y hacerlo chicos así que si os están costando estos rotuladores o cualquier otra cosa en la vida desde aquí os suelto mi charla motivacional en plan que lo intentéis si os mola pues lo intentáis y os acabará saliendo no os agobiéis yo así hago todo o sea sin demasiada preocupación y sobre todo pasando un buen rato porque si no no tiene nada sentido si hacéis las cosas agobiado ¿veis? como estáis viendo yo los voy fundiendo así un poquito los dos como voy pudiendo y si quiero un poquito más de amarillo pues o lo pongo directamente en el papel o lo descargo un poquito en la tabla pues hombre el amarillo como no es un color tan tan potente lo puedo poner directamente ahí y sin embargo el verde si quiero coger un poquitín solo pues lo cojo de la tabla ¿vale? veis que tengo ahí un poquito de mancha verde pues lo voy cogiendo de ahí y sin más pues este lo estoy poniendo así y me parece que quedan súper bien estos dos colores juntos no sé cómo lo veréis pero a mí me mola muchísimo y bueno que deciros que me encanta colorear con estos rotus o sea me parece maravilla divina bueno en este vídeo no estoy poniendo el tema del colorear demasiado a cámara rápida porque no sé por si os puede servir de inspiración ¿vale? o sea el vídeo podría ser bastante más cortito si lo pusiese mucho más rápido pero a lo mejor os apetece ver pues realmente los trazos que voy haciendo porque yo hay veces que con los vídeos pues no sabes muy bien qué hacer si ponerlos muy rápido y que sean cortitos y directos o ponerlos un poquito más pausados y que la gente vea realmente cómo lo vas haciendo porque si lo pongo demasiado rápido hay cosas que se pierden pero bueno si el vídeo es eterno yo entiendo que es un rollo entonces lo he puesto a una velocidad un poquito como intermedia ¿vale? el marrón veis lo estoy cogiendo directamente de la tabla porque no quería que fuese demasiado potente y pues nada voy a seguir pintando ahí un poquito con el marrón el caparazoncito de esta tortuga que me trae loca de amor y ya tengo estas dos luego en comentarios decidme cuál es vuestra favoritísima y a ver quién gana de las tres esta la voy a pintar un poquito en tonos marrones como estáis viendo obviamente y pues como veis estoy haciendo una capa primero con un marrón clarito y luego le estoy poniendo un pelín marrón más oscuro pues para hacer un poco de las sombritas lo que más me cuesta a mí es saber dónde tienen que ir las sombras sé que hay muchas técnicas hay truquitos para saber bien dónde tienen que ir las sombras una de ellas es tener un muñequito de esos de Ikea de esos que tienen articulado como de maderita y enchufarle una linterna y ver a qué partes de su cuerpo le da la luz yo si os digo la verdad tengo ese muñequito de Ikea pero no lo he usado todavía para eso o sea si os digo la verdad pero bueno si os cuesta como a mí pues que sepáis que se puede hacer así como veis estoy pintando ahora pues todo lo del caparazón así como verdecito entonces esta tortuga es un poquito a la inversa que las otras con un Jerry Roll un rotulador de estos de gel blanquito estoy dándole unos brillines y ya los tendríamos coloreadas las tres tortuguitas para mí es una gozada pintar con estos rotos la verdad estoy dando un bordecito con un Micron a los tres igual o sea ya habéis visto que son prácticamente iguales y ahora voy a estampar el sentimiento que viene con el sellito así en un ladito como veis he descargado un par de tonos de gris y voy a dar como unas sombras así a las tortugas así como en el suelo y lo descargo en la tabla para que no pinte demasiado fuerte para que sea una sombra así bastante tenue y ahora lo que voy a hacer son manchurrones con eso que me queda ahí de sobra tapando un poco las tortugas que no quiero que se me pinten pues hago unas gotitas y ahora ya para terminar pues nada simplemente voy a pegar las tarjetitas estas en una cartulina negra y como para que resalte un poquito más para que esté encuadrado y ya está le voy a hacer unos agujeritos con la cropa dial le voy a poner un lacito que en realidad es cortina del Ikea vale o sea es un trocito de tela de cortina y pues ya lo tendríamos esta es la verde potente por ahí hay otra verde un poco más clarita y la marroncita ya diréis cuál es vuestra favorita bueno chicos pues habéis visto que sencillito es pues pintar con los rotuladores estos a mi me parece super guays pero bueno ya sabéis va en gustos y no sé me gustan un montón como han quedado las tortuguitas estas que son ideales así que nada espero que os haya gustado el proceso os voy leyendo todo en comentarios ya sabéis que me gusta mucho leeros por ahí abajo y pues nada si te ha gustado este vídeo me puedes regalar un super like que ya sabéis que me pongo muy super contenta y nada pues por aquí te dejo el botón de suscripción pues si te apetece suscribirte que youtube te avise de cuando subo vídeos y todas esas cositas si activas la campanita pues mucho mejor porque a lo mejor así te avisa realmente y por aquí te dejo otro vídeo por si te apetece seguir aquí conmigo un ratito más y nada gracias por el apoyo gracias por estar aquí os mando un besito hasta luego